Nuevamente Chile vuelve a ser noticia mundial, en este caso porque por primera vez en el mundo inauguran en Chile Estación de Radar de Control de Tráfico Aéreo 100% Solar. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, en colaboración con TALAS, ha puesto en funcionamiento la primera estación de radar de control de tráfico aéreo alimentada íntegramente por energía solar. La estación se encuentra ubicada en el norte de Chile, específicamente en el desierto de Atacama, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en una región conocida por sus altas incidencias solar. El sistema de radar comprende un radar primario Star-NG y un radar secundario RSM, ambos desarrollados por TALAS. Estos dispositivos son capaces de detectar una amplia gama de objetivos aéreo, desde helicóptero hasta aviones comerciales y jets. La infraestructura energética de la estación se basa en 340 paneles solares que cubren un área de 10.000 metros cuadrados con una capacidad máxima de generación de aproximadamente 960 kW por día. Esta implementación no solo marca un avance en la seguridad y vigilancia aérea para la región, sino que también establece un precedente en cuanto a sustentabilidad y uso de energía renovable en la industria de la aviación civil. El proyecto alinea a TALAS y a la Dirección General de Aeronáutica Civil con iniciativas globales orientadas a reducir el impacto ambiental y promover un futuro más verde, en consonancia a las políticas nacionales chilenas y las direcciones de la Organización de Aviación Civil Internacional. Para la Dirección General de la Aviación Civil, a nivel estratégico, esta nueva estación troll de tráfico aéreo es sin duda un gran aporte a la seguridad aérea en la zona norte del país, donde actualmente existe una alta densidad de tráfico aéreo, que será cubierta en su totalidad por este nuevo sistema, dado su alcance de mediciones. El más alto del mercado, con 100 millas náuticas en el caso del radar primario y 250 millas náuticas en el caso del radar secundario, dijo Juan Alegría, director del Sistema de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Los beneficios ambientales también son destacados y únicos, limitando su impacto en el cambio climático al ser alimentado al 100% por energía solar, lo que es coherente con las políticas chilenas y la adaptación por la Organización de Aviación Civil Internacional, en línea con el aspecto de que todas las naciones no deben escatrimizar esfuerzo para mitigar y reducir el impacto ambiental para que las próximas generaciones y nuestro planeta tenga un futuro más sostenible, concluyó. Por su parte, Lionel Castelán, vicepresidente del segmento de Radares Civiles de TALAS, señaló que la entrega de este proyecto es un hito en la industria de la aviación civil y un compromiso con la sostenibilidad. No es solo un logro tecnológico para la Dirección General de Aviación Civil y TALAS, sino que también un ejemplo de responsabilidad medioambiental que muestra el compromiso y las capacidades de TALAS para crear soluciones sostenibles en línea con los requisitos sostenibles de los clientes y los objetivos globales de preservación del medioambiente. Es un ejemplo de proyecto que contribuye a un futuro más bajo de emisiones de carbono y contribuye al compromiso de IATA, emisiones netas cero para 2050. El proyecto además contempla la preservación de sitios arqueológicos en la región, con la autorización de la comunidad originaria, asegurando una coexistencia respetuosa y armónica con el entorno y su historia. Desde TALAS destacaron además que tienen presencia hace 53 años en Chile, habiendo entregado el 75% de los radares que hoy se encuentran en funcionamiento. Para agregar, TALAS es una empresa francesa pero tiene sede en Brasil. Y otro dato que quiero agregar es que el contrato del proyecto se firmó en el año 2021 después de que la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó propuesta para el control de tráfico aéreo en la zona desiértica. Cuando iniciaron las obras se encontraron con que encontraron artefactos arqueológicos, es por eso que se comunicaron con grupos indígenas locales y es por eso que demarcaron parte del área para proteger ese lugar. Esta estación de radar de control de tráfico aéreo alimentada a 100% con energía solar, este modelo nunca nadie lo había fabricado y que sea 100% independiente de la red eléctrica. Así que es un gran hito para Chile. Una vez más se pone a la vanguardia en cuanto a este tema de sustentabilidad. Esta noticia yo me la esperaba que la pusieran los canales de televisión y poder reaccionarla desde ahí, pero hace un montón de días que salió y nunca hicieron un informe sobre este tema. Así que se lo quiero compartir a ustedes. Espero que les haya gustado esta noticia. Una vez más Chile vuelve a la vanguardia en este tema. Creo que no hay discusión. Chile siempre va a estar un paso adelante en cuanto a sustentabilidad. Felicitaciones a todos los chilenos. Y espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.